Buenas noches Buenas noches Buenas noches Están muy muy chidos Entonces este Vamos a comenzar Con el primer relato Ok, mira Este, cuando pescábamos Un poco para descanse Ahí estábamos pescando Ahí la En la crucita Salíamos Echábamos el lance En la crucita Salíamos al muelle Entonces este Como las 3 de la mañana Sonó Unas campanas Y yo por primera vez Lo había visto Oído Perdón Y me dice Y andaba yo solo Entonces este A un lado Y porque A otro lado Salen 3 personas Por el El lance De Chichoro Yo oigo Campanadas Pero unas Campanadas Como opacas Entonces Yo dije Bueno Están dando Campanadas En la iglesia O en la capillita Que uno se entiende Donde sea O es al otro lado De la laguna Al otro pueblo Y ahí así Y así quedó Y Y ya cuando nos juntamos Todos los pescadores A sacar el lance Me dice Le dije Opa Oye una Escampada Dice Tú también las oyes Y O Dice Te me lo voy a decir Te dice Que esas campanadas Como las 3 3, 3 y media Se oyen Que no tuvieras miedo Dice Vienen como para allá Por aquel lado Del chante Dice Y No todos los oyen Dice Ahí quedó Ahí quedó El primer El primer relato Que me interrumpió Entonces Yo dije Ah güey Están dando Campanadas En la iglesia O en la capillita Unas campanadas Como las 3 El chante Dice Y No todos los oyen Estamos con el siguiente El siguiente relato De parte del compa Del compa Miguel García Este Quiero que le ponga Un poquito de atención Después vendrán los míos Los relatos Que yo investigué Durante el transcurso del día Pero quiero poner esto Porque se me hizo Muy muy interesante Una vez Allá la se seca Mi papá Para descanse Este Todos los chinchorreros Los pescadores Tenían un ranchito Una casita De lámina Y todo Y llegó mi papá Llegamos mi papá Y yo Entonces En la mañana Fuimos los primeros Que llegamos Como las 11 de la noche Y nos quedamos Dormidos En la En la arenita Y entonces Ya se quitó el aire Y dijo Ya se quitó el aire Y dice Ahí está vengo Y se voy al ranchito Y ya se metió El ranchito Porque acá Acá estaba bien bonito La Estábamos tapados Con una cobija Y todo Entonces Cuando de repente Oye un grito Y ya no supe Ni qué pasó Y que Bueno Si supe Qué pasó Pero el grito Se cayó Se desmayó Y Y ya cuando fui a verlo Ya no Ya estaba él tirado Y le dije Qué pasó Y como os guste Lo rebebí Con leche Agua y todo Y entonces Me dijo Se desmayó Me dijo Que había visto Al diablo En vaca Y Con unos cuernos Bien grandotes Y unos ojos Bien grandotes Y Con patas De pezuña De toro Pero no No con cuerpo De toro Sino nomás así Y yo no vi nada Simplemente Yo nomás vi Puras pezuñas Al otro día Vimos puras pezuñas Del toro Pero no de cuatro patas Dos patas nomás Las de frente Y este Y eso fue Lo que se le apareció Al diablo A mi papá Y Bien gacho Y Pues yo ya no Yo ya no quería ir a pescar De noche con él Porque yo estaba chavito En ese tiempo Y Y Pobre Mi papá De ahí se enfermó Este Pero Ya te digo Fue una cosa Muy 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 de terror Pero A eso fue Lo que pasó Uy Como ven Racita Como ven Racita Estas historias De una persona Oriunda De aquí De Ajijic Nos cuenta Esto que le pasó Aún queda una más Queda una historia más Se las voy a compartir Enseguida Pongan mucha atención Y Y En una ocasión También fuimos a pescar Temprano A las tres de la mañana Porque Eso era temprano Y Y A mi me dejaron solo Y A otro A A Al principio El chinchorro A un señor Que se llamaba Esteban Y Ándale Que Ese señor Se cayó Del muro Para abajo Y Entonces La fuerza Del El El chinchorro Se lo estaba llevando Y Amarrado Y Yo estaba Chiquillo Y yo Yo no sabía Que hacer Y lo Lo amarré De un poste La soga Que traía Él Pero al mismo Tiempo La marea Lo estaba Aventando Para adentro Y lo Lo apretaba Lo apretaba Y yo Pues no podía Que hacer Y Llegó un señor Y dijo Mi hijo Que tiene Dice Y te ayuda Si Esteban Se cayó Y dice Y no No lo puedo Desatar Yo Y lo está Apretando La marea Con el poste Dice Yo te ayudo Y lo saco Mientras me ayudó Lo desatamos Lo sacamos Lo pusimos En la orilla Amarramos El chinchorro Y luego me dice ¿Estás bien? Ya Sí Ya estoy bien Dice Ok Dice Entonces Déjame Déjame ir A ver Si ocupan Ayuda Los del otro lado A la otra orilla Del chinchorro ¿Verdad? Porque eran dos Dos Una Al principio Y otra orilla Donde salen Déjame ver Si ocupan Ayuda Aquellos Y ya Mientras Al Teban Lo dejamos Lo dejé Acostado Así Mientras Yo amarré El chinchorro Entonces Ya Al ratito Fui con mi papá Y le dije Que Que el Teban Se había caído Que estaba Allá Acostado Y que Donde está el señor Que nos ayudó Que vino A pedirles Ayuda A ustedes A ver si Ayudaban a ustedes Y ustedes Y me dijo Mi papá No Dice No Aquí no ha venido Nadie Dice ¿Cómo? Si Si era un señor Así Así Asada Así De esta altura Le digo Fuerte Me ayudó A sacar A Teban Dice Ay mi hijo Dice No No vino A nadie Dice Alguien De Dios Te mandó Para ayudarte Dice Porque aquí No es nadie Ay wey Sentí bien Sabe cómo Alegría Y al mismo tiempo Miedo ¿Cómo ves? Como ven Racita Historias 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 De una Un oriundo De aquí De Jijí Compa Miguel García Miguel García Peña Una disculpa Por la La fallita Técnica Que tuvimos Este Quiero Quiero Eh Hacerles saber Que el papá Del señor Miguel García Peña Era la persona Que le decían El canajo Es parte Muy importante De estos Estos relatos Estos relatos Antes de De proseguir Quiero mandarle Un saludito A Al señor Miguel García A Miguel García Junior Y a toda su familia También nuestra amiga Gariana García Un saludito Un saludito También a mi compa Juan Pulido Que nos sigue Desde la CDMX Él Él Y sus Bueno Sus primos Y su tía Son de aquí De Jijic Su nombre completo Es Juan Pulido Sánchez Suárez Perdón Desde la Ciudad de México Saludos Vamos con una historia Esta historia Es una historia Que le contó Una persona Que es Un muy buen amigo mío Esta historia Se remonta Se remonta A los años Ochentas Durante los años Ochentas Era muy común Que las Las fiestas De los pueblos Se organizaran Con bandas Sin sonido Bandas de aire Bandas de viento Un día Mi amigo Me platica Que estaban Estaban En la plaza Para las fiestas Y estaban Tomando Compartiendo Conviviendo Él y otra persona Ya Entrada La madrugada Dos Tres De la mañana Mi amigo Se empezó A sentir Ya muy mal Muy borracho Y dijo Que se iban a ir Se iban a ir Ya a descansar Pues su compañero De farra Lo siguió Y se iba a quedar A dormir con él Entonces Ellos bajaron A la altura De lo que es Calle Colón Bajaron hasta Hasta Que es Calle Colón Y 16 de septiembre O constitución Ahí cada quien Le va a agarrar Para su Pues para su lado Y en eso Ven que baja Una mujer muy guapa Muy guapa Y Pues no sé Se les hizo fácil Seguirla Seguirla A ver donde iba Porque Pues iba hacia la laguna A las Una o dos de la madrugada Una mujer sola Que va hacia la laguna Pues Se veía algo Algo extraño Y probablemente A ellos se les hizo fácil Se les hizo fácil Seguirla Para ver Ver que podía pasar ¿No? La empiezan a seguir Y ven que se va Hacia lo que era La orilla del lago Se van detrás de ella Y empiezan a escuchar Banda Banda Música Jolgorio Ellos piensan Que la muchacha Va a esa fiesta Y Pues Al Ver que iba la muchacha Para allá Pues se animaron Se embalentonaron Para Para seguirla Y ver si podían ahí No sé Tener Un Un encuentro con ella No sé La siguen Por la orilla De la laguna Hasta lo que es El Guajito Donde está el campo Tecolota Ella se va Por Por abajo del campo Por la orilla del lago Donde se empieza a hacer Sinuoso Y había agua ahí Nuestros amigos Se van ahí con cuidado Detrás de ella Y llega un momento Cuando se estaba Terminando lo que es El área del campo Porque ya no escuchan la música Ya no escuchan nada Entonces se empiezan a preguntar Si ya se pasaron la música O a donde va la muchacha Entonces uno de ellos Se anima Y le habla Le grita Señora Señorita Y la muchacha no se paraba Entonces lo vuelve a gritar Señorita Buenas noches Buenas noches En eso la señora La señorita La persona esta Se detiene ¿Cuál es la sorpresa De mis amigos? Bueno de mi amigo Que iba con este Con esta otra persona Cuando se detiene Y ven sus pies Ella tenía un vestido blanco Pero cuando se detienen Y ven los pies Ella no tiene pies Está frotando Está frotando en el aire Ahí les dice Dice mi amigo Que les recorrió Un escalofrío Pero horrible En ese momento Mi amigo Le dice ¿Sabes qué? Esto no está bien Vámonos Y mi otro amigo Se animó a decirle Otra vez ¿Quién eres? Buenas noches Entonces En eso Voltea Voltea a esta persona Y tenía una cara De caballo Larga Cara de caballo Negra Con los ojos Rojos Y mi amigo Y su compañero De farra Al ver esto Se quedaron helados Y no se podían mover Y dice mi amigo Que cuando volvió Le volvió la sangre Del cuerpo Quiso correr Pero no podía Porque estaban enterrados En el En la orilla De la laguna Y entonces La cosa esta Sea lo que sea Se empezó a acercar A ellos despacio Pero flotando En el aire Con manos De mujer Cuerpo de mujer Sin piernas Y con cabeza De caballo En ese momento Dice él Que una fuerza Sobrehumana Lo poseyó Y sacó La fuerza Para salir Desenterrar sus pies De donde estaba Y jalar a su amigo Y corrieron Y corrieron Corrieron Lo más rápido Que pudieron Para salir de ahí Hasta que llegaron A Subiendo por la calle Del guajito Y dice que Justo a media cuadra Cuando voltearon Para atrás Estaba Este Ente Esta criatura Justo detrás De ellos Con las manos Extendidas Y a punto De tocarlos Dice mi amigo Que lo único Que hizo Fue correr Cerrar los ojos Y pedirle Adiós Y al llegar Y al llegar A la esquina Había Ya luz En la esquina Y ya no Ya no estaba Este ente Es una historia Muy estremecedora Una historia Que A mi en lo particular Me parece Me parece muy 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 interesante Y que Al final de cuentas Mi amigo La cuenta Y la cuenta Así como se las conté Yo esta noche Seguimos 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 mi gente Antes de continuar Quiero mandar un tenebroso saludo A nuestra amiga Maura Berry Un saludote Hasta Tucson Tucson, Arizona Quiero mandarle también Un saludo A mi amigo Roy Roy Barrera Quien es el El es el El artífice de esa historia Esa historia que acabo de contar Un saludito a mi Roy Ahí estamos Vamos Vamos con la siguiente historia Esta historia Me la platicó a mi Una Un Un conocido Conocido De mi papá En su momento Y este También Conocido mío Él era un jardinero Que trabajaba En una Casa Que se encuentra En el Mirasol Exactamente En la última calle Que baja Lo que es El condominio Mirasol Esta persona Trabajaba como velador Y como jardinero Él No tenía mucho tiempo Que había empezado A trabajar ahí Cuando Empezó a recibir Visitas extrañas Y digo extrañas Porque Eran visitas A las 11 O 12 De la noche De 4 O 5 Muchachos Estos muchachos Traían ropa De fiesta Ropa como si Fuesen Fuesen O viniesen De alguna fiesta Y siempre Pasaban Y le tocaban Para pedirle agua Todos los días Durante toda Una semana completa Él Amablemente Les daba Les daba agua Los invitaba A que bebieran agua Pero se le hacía Muy extraño Y muy fuera de lugar Que 5 jóvenes Con las mismas ropas Los 7 días Le pidieran agua Entonces En el séptimo día Cuando Él Les Ofreció O ellos Le pidieron el agua Y él Accedió A darles agua Tuvo El impulso De preguntarles Quienes eran De donde eran De donde venían Que hacían A esa hora En la calle Y por que Le pedían agua Uno De los De los muchachos El que se veía Más El mayor El que se veía mayor Le contesta Vivimos aquí Aquí cerca Otro muchacho Le dice Vinimos de una fiesta Y el señor Les dice Pero toda la semana Y el muchacho Solo le sonrió Entonces Les vuelve a preguntar Que hacen A donde van El El muchacho mayor Le contestó Nosotros no podemos Ir a ningún lado Vivimos aquí arriba Y entonces El señor Les contestó De donde vienen De donde vienen Y a donde van Y el muchacho mayor Le regresó El vaso Del que estaba Bebiendo agua Y le dijo Venimos De una fiesta Y vamos A donde todo mundo Va a ir a dar En eso El señor Levantó la cara Y vio la cara De los cinco muchachos Estaban todos Llenos de sangre Deformes Golpeados Sus ropas De gala Que traían Que un segundo Antes estaban Impecables Y limpias Ahora estaban Llenas de sangre Rotas Y sus caras Expresaban Un dolor Inmenso El señor Solo Alcanzó O pensó En santiguarse Y antes De terminar De santiguarse Todos los muchachos Gritaron Gritaron Muy fuerte Y con mucho dolor Y el señor Cerró los ojos Y comenzó A rezar Y el me dice Que cuando estaba Rezando Podía sentarme Sentirlo cerca De él Sentir su respiración Sentir un aire helado Pero que cuando Abrió los ojos No había nadie No había nadie ahí Cuando el señor Sube Sube para investigar Se encuentra Con las cruces Dichas cruces Están Sobre la carretera Casi frente Mirasol Ahí hubo un accidente Muy grave Un accidente Donde varios muchachos Que venían De una fiesta En una camioneta Chocaron Todos salieron volando Desafortunadamente Muy jóvenes Todos perdieron La vida Esta es una historia Real Es una historia Que me contó Una persona Que desafortunadamente Ya no se encuentra Con nosotros En este mundo Entonces Espero que les haya gustado Y que les haya parecido Entretenida esta historia Continuamos Continuamos Con la Antes de continuar Quiero mandar un saludo muy especial Para mi compa Pancho Navarro Un abrazo, un saludo muy especial para ti Canalito, ahí estamos Y también quiero mandar un saludo muy Muy especial para mi compa Perdón, para mi prima María Isabel Rojas Saludito prima, ahí estamos, a la orden Maura Barri dice Que escalofrío siento Siento más yo con la musiquita De fondo Y recordar todo esto Seguimos Adelante con Esta otra historia Esta historia es muy particular Esta historia me ocurrió a mi Tenía alrededor de 15 años 14 o 15 años Cuando Cuando pasó esto Estaba Estaba en la En la laguna Cuando las canchas estaban Por el lado de Tecoluta Por donde Baja Una privada Donde terminaba un camino De rocas Volcánicas rojas Ahí por donde está el mesón De don Gustavo Ahí en esa área Había Tres sets De canchas deportivas Que puso En el gobierno Eran canchas De basquetbol Eran Pues el punto De reunión De En ese momento Los Que estábamos Pues jóvenes Que nos gustaba Hacer ejercicio Un día particular Recuerdo bien Era un jueves Fuimos A jugar Básquetbol Estábamos En la edad A uno De los más Grandes Que jugaba Básquetbol Consiguió Pues consiguió Unas cervezas Nos quedamos A tomarnos Unas cervezas Ahí Como hasta Eso De las Once De la noche No nos Emborrachamos Porque Pues no teníamos Tanto dinero Para comprar Tanta cerveza Pero Pues si Veníamos entonados De regreso Venía con mis amigos Éramos un grupo De aproximadamente Seis Seis o siete Personas Y Subimos Por la Por la calle Privada Esa No recuerdo El nombre Hasta la calle Constitución Que era Una cuadra Arriba Caminamos Por la calle Constitución Hasta una cuadra Antes Del Tempisque Pero estaba Super Super Oscuro Y Mis amigos Y yo Dijimos Que Vamos a cruzar Por ahí Que subiéramos Por la calle De arriba Que es Ocampo Porque Una cuadra Hasta la calle Ramón Corona Una cuadra Hacia el oeste Hacia las diez esquinas Y subimos Hasta la calle Hidalgo Y nos fuimos Por calle Hidalgo Porque Por ahí Había más luz Entonces Al momento De que Llegamos O íbamos Por calle Hidalgo Todos Bromeando Riendo Un poquito Entonados Por las cervezas Y al momento De llegar A lo que es El cruce De calle Hidalgo Con el Tempisque Fasó algo Muy raro Porque todos Los siete O ocho Personas Que íbamos Nos quedamos Callados Y volteamos Hacia el sur Por la calle Del Tempisque Cual fue nuestra Sorpresa Que en el De De la calle Ocampo Como media cuadra Más hacia abajo Alcanzamos A divisar Nosotros estamos Por Hidalgo Alcanzamos A divisar Una figura Blanca A media calle Parecida Parecida A una mujer Esta figura Estaba sobre Lo que era Como un tipo De registro De los Del drenaje Al momento De Nosotros Voltear A verla Nos quedamos Callados Y nos volteamos A ver Como diciendo Ustedes También están Viendo Lo que yo Estoy Viendo Y nos dimos Cuenta De que Todos Estamos Viendo Eso Cuando volteamos De nuevo La vista Hacia ese Ente Hacia esa Persona O esa cosa No se Que Era Sentimos Como Giró Su cuerpo O vimos Vimos E interpretamos Que giró Su cuerpo Hacia nosotros Y estaba Esa cosa Estaba volteando Como de Este A oeste Estaba volteando Entonces Gira El cuerpo Y se Queda Por un Por decir Como de Frente Hacia nosotros El más Valiente Del grupo Bajo Media cuadra De Hidalgo Por el Tempisque Para ver Mejor Nosotros Nosotros Lo seguimos Porque Pues Éramos Chavos Y Nos estábamos Como que 100% Viendo O Al tanto De lo que Puede ser Eso Al momento De que Llegamos Justo Media Cuadra Del De Ocampo Entre Ocampo Hidalgo Media Cuadra En el Tempisque Esta Cosa Se empieza A mover Un poco De un lado A otro Creímos Al principio Que puede ser Una persona Porque La calle Estaba Súper Oscura Y creímos Que podía ser Una persona O alguien Que estaba Ahí Queriendo Asustar A la Raza Bajamos Un poco Más Hasta La esquina De Ocampo En nuestra Queriosidad Justo Cuando Estuvimos Todos En el Centro De la Esquina De Ocampo Y el Tepisque Donde Ahorita Está Uno De los Pasos Peatonales Que no Fructificaron Al momento De que Llegamos Todos Ahí Esta Cosa Se Abalanza Hacia Nosotros Pero Una Velocidad Impactante Lo Único Que Hicimos Fue Atinar A Correr Correr Y Gritar Ir Ir Gritando Eran Como Once Y Medio Once Y Cuarenta Cinco De la Noche Íbamos Gritando Por Cayo Campo Porque Fue Lo Único Que Alcanzamos A Hacer Correr Por Ahí Corrimos Y Justo Como A la Altura Del Restaurante Manix Escuchamos Escuchamos Como Si Fuese Un Caballo Escuchamos El Galopardo En Caballo Atras De Nosotros Cuando Volteamos No Había Nada Amigos Todos Mis Amigos Todos Que Me Conocen Saben Que Esa Historia Es Real Y Que Varios De Mis Amigos La Vivieron Conmigo Hicimos Un Tiempo Record Mis Amigos Desde El Tempisque Hasta La Plaza Que Era Donde Cada Quien Pues Seguía Su Rumbo Hicimos Alrededor De Cuatro Cinco Minutitos Corriendo Rapidísimo Llegamos A La Plaza Esa Esa Otra Historia Personal Se me Pasó A Mil Continuamos Amigos Que Tore Amigos Regresamos la cita Esta historia A un familiar Esta persona Estaba pequeña Tendría algunos 4 o 5 años de edad En la casa donde vivían Era una casa Pequeña Humilde Una casa De campo Y al momento De que tenían que hacer sus necesidades Tenían que cruzar todo un patio Para poder llegar al baño El baño estaba inconvenientemente mal Localizado Entonces Tenían que cruzar todo un patio En el cual había un mango Enorme En ese mango Siempre Siempre se escucharon cosas Siempre se vieron cosas Me consta porque También a mi me tocó No me tocó ver lo que ya vio Pero me tocó ver cosas Pájaros raros Sonidos Animales Sombras Una noche Una noche Mi tía estaba pequeña Mi abuelo Era su padre No estaba en casa Solo estaba mi abuelo Era de noche Estaba bastante oscuro Y amenazaba Y amenazaba Con un poco de lluvia Mi tía Aunque estaba pequeña No Era Una persona que se asustaba Porque Me imagino que no tenía la noción De lo que era eso Entonces Ella salió al baño Justo Cuando se encontraba Frente A una de las ramas Más viejas Y más largas Del árbol Comenta Que al levantar la mirada Apreció Un bulto Sentado en la rama Este bulto Estaba en cunquillas Y tenía Una forma De una persona Al seguir caminando Ella Esta cosa La siguió Con la mirada Y con el cuerpo Hacia donde era El baño Mi tía No atinaba A decir Que era esta cosa Esta cosa Era un hombre O al menos Así lo describió ella Tenía una forma humana De un hombre Con cabello Un poco largo Y Barba descuidada El mismo estaba Completamente desnudo Y tenía Bastantes marcas De golpes En su cuerpo Ella dice Que le Entró Un escalofrío Un escalofrío Bastante Bastante Desagradable Y a pesar De que era pequeña Decidió Decidió Amigos Correr Al momento Que decide Ella correr De vuelta Hacia la casa Voltea Voltea Hacia 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 esa rama Del árbol Y lo que ve Es el mismo hombre Colgado Colgado Del cuello Pero igual Desnudo Pero la mirada La mirada Seguía enfocada En ella Después de eso Ella nunca Nunca Pudo volver A pasar Por ese lugar Sola Con esta historia Amigos Con esta historia Terminamos Estas noches Tenebrosas Quiero darles Las gracias A todas las personas Que nos escucharon Quiero darles Las gracias Por haber compartido Estos Estos minutos Conmigo Quiero invitarlos A que nos sintonicen Los martes De terror Todos los martes A las 9 en punto A través de la página De los hijos De la noche No tengas miedo De sintonizarnos Hasta la próxima De la noche 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 Gracias.